Yo, yo, Lingo M, desde el cerrote, ya se las ha, ven Ten mucho cuidado, hay mucho lobo disfrazado Cuando tú les das la mano y te dicen ser un hermano Póngale atención a toda la situación Porque Judas traicionó por unos cuantos centavos Nada es para siempre, nunca es suficiente Pago usted lo suyo y olvidece de la gente Ten mucho cuidado, hay mucho lobo disfrazado Cuando tú les das la mano y te dicen ser un hermano Siempre andando atento de las cosas positivas Pero también de las malas que nos pasan en la vida A lo que me hace daño le pongo puente de plata Aunque a veces duela hay que dejarla que se vaya Aquí cero miedo, con los pies siempre en el suelo La ocasión hacia el ladrón y también al traicionero Ya está demostrado que aquel que estuvo a tu lado Aunque aún como en tu mesa puede que traiga sorpresas La lealtad es cara y esa no es para cualquiera La confianza se valora en medio de las peloteras No todo lo creas hasta que tú mismo veas Que navegas en marea y que nadie baje bandera Ten mucho cuidado, hay mucho lobo disfrazado Cuando tú les das la mano y te dicen ser un hermano Póngale atención a toda la situación Porque Judas traicionó por unos cuantos centavos Nada es para siempre, nunca es suficiente Hago usted lo suyo y olvidece de la gente Ten mucho cuidado, hay mucho lobo disfrazado Cuando tú les das la mano y te dicen ser un hermano Busco la paz en tiempos de guerra A los enemigos no se les da tregua Que los perdone la ley del monte Esa que llega y no sabes por dónde El beso de Judas, lo que tendrás Si la haces la pagas, pero aquí caerás No robarás, suplicarás Los juegos cayeron y no miran más Cállese daddy, no le acelere Porque caído el perro, ya no se mueve Así que mira, siempre para arriba Nada es para siempre en esta loca vida Puros reales, no te compares Cuando te cargas todo en los morrales Digo que chale, lo que les traje Tumban los pájaros de los alambres Traigo la luz, ando en la cruz Muestra el camino, es el compachuy Ya dijo aquel, mira también No porque sea dulce, todo será miel A veces buenas y muchas malas Pero no pares de buscar la chanza Hay esperanza y buena baraja Lo que se carga debajo en la manga Ten mucho cuidado, hay mucho lobo disfrazado Cuando tú les das la mano Y te dicen ser un hermano Póngale atención a toda la situación Porque Judas traicionó Por unos cuantos centavos Nada es para siempre Nunca es suficiente Hago usted lo suyo Yo libre seré de la gente Ten mucho cuidado, hay mucho lobo disfrazado Cuando tú les das la mano Y te dicen ser un hermano Las cartas Ya están tiradas Y dicen que el destino Lo tenemos marcado Pero todo es incierto Así que ten mucho cuidado A quien eliges Que camine a tu lado Que camine a tu lado Chao Que camines No No Yo iqué